¡Hola chicas! Bienvenidas un día más al canal, hoy os traigo un videito de compra y si queréis saber lo que he comprado, quedaros que empezamos. Bueno, vamos a comenzar con Produo, ¿vale? Es una tienda de aquí profesional y como yo soy estudiante ya tengo la tarjeta, ¿vale? He comprado tintes y tal, pero como no ha sido para mí, pues no lo voy a enseñar. Y bueno, lo que ha sido para mí ha sido tres cositas. La primera es una crema de masaje facial para practicar en casa y todo eso. 3 a 450 mililitros y me ha costado alrededor de 8 o 9 euros, ¿vale? Que ha educado los 12 meses de ser abierta y es para todo tipo de pieles. Es de la marca SkinTruth o como se pronuncie. Y bueno, tiene rosa y vaya a caer. Y ya está, no huele más nada. No huele a nada especial. El olor a mí no me hace mucha gracia, pero bueno, es para practicar en casa y hacer limpiezas y masajes faciales en la casa. Y está muy bien para practicar y tal. No está mal. Bueno, seguimos. Me compré el famoso Tangle Teaser. Me lo cogí en morado. Que la cámara parece azul, ¿no? No sé. Bueno, me cogí este, ¿vale? Y ya lo llevo usando bastante tiempo y estoy encantada. Me encanta, me encanta, me encanta. Para profesionales cuesta 8,95. Y no puedo vivir sin esto ya porque es que yo todos los días era dolor de pelo y de cabeza y ya desde que tengo esto, encantada. Y lo último que me compré es un limpiador de brocha, ¿vale? De la marca Bodyography Pro, ¿vale? Este de aquí me costó unos 5 euros. Que está súper bien. Me encanta. Ya lo he usado y estoy súper encantada. Y esta marca, pues, no he probado más nada. Quiero probar primer que tiene muy buena pinta. Y pues lo recomiendo muchísimo y sobre todo por 5 euros, genial. Bueno, a ver qué os enseño. De Mercadona me compré las toallitas, que sabéis que me encanta y nunca las enseño en comprados, pero... La compro y la compro y la compro. Un euro diez, creo que vale. Y me compré el desmaquillante de ojos y labios de larga duración. Sabéis que no quería comprarlo. Pero el de Essence ha desaparecido, ya no hay. Y entonces, pues, el siguiente que más me gustaba, pues, era este. Y me lo he cogido, costaba 2,50 euros, creo. Y 325 mililitros. Y bueno, pues nada. Hasta que no encuentre otro así baratito que me guste. Y como Carrefour lo tengo súper lejos porque está... Está cerca de Málaga, el Carrefour que hay, que es tan rico de la victoria. Yo estoy en el quinto pino, no es plan. Pero me encantaría probar alguno de Carrefour. Y bueno, pues este, pues hasta que no encuentre otro, pues me quedo con él. Bueno, me he comprado látex líquido, es de Laocrom o como se pronuncie. Y bueno, creo que me han clavado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es látex piel artificial y trae 80 mililitros. Y normalmente, esto yo creo que vale en los sitios 5 euros, ¿no? Me ha costado 8,75. Este bote tan pequeño. Flipante. Pero bueno, no pasa nada. Caduca el 07 de 2015. Y bueno, os voy a grabar un look con esto. Así que, estaros atentos. Bueno, el látex lo tienen que vender en verdad en cualquier sitio que vendan disfraces de Halloween y tal. Porque aquí yo lo encontré así, ¿vale? Bueno, lo siguiente que me compré es un pintauña, bueno, un tratamiento, digamos. De Maslow, el de uñas frágiles y anti-escamación, que es este de aquí. Yo tengo una amiga que los vende, ¿vale? Y cuestan 6,50 euros si se los compras a ella, ¿vale? Y bueno, no lo he probado porque se lo he comprado hoy. Pero me he hecho las uñas permanentes y me las he quitado. Bueno, mis cámaras no están buenas y que no se va a ver lo mal que tengo las uñas. Pero mal. Porque para quitarla no tenemos allí un producto especial. Y nos la quitamos con el WAP Remover y luego hay que limar. Cuando las limas, fatal. Fatal, fatal, fatal. La del dedo gordo es horrible. Lo que pasa es que llevo todo el día echándome calcio. Y vitaminas y cosas en las uñas para que no las tenga mal. Pero es súper blanda. Es que no sé si la vais a poder ver, pero es que... No sé si la veis, pero es que es horrible. Es horrible. Súper blando. Exagerado. Si me va bien, pues ya os lo diré. Pero he de hablar muy bien de este fortalecedor y tal. Ya os contaré. Bueno. Llevo un par de días yendo a Primor. Porque iban a traer Wet n' Wild. Entonces iba y nada. Iba y nada. Y el día que voy para otra cosa está. Y os mire. Bueno. Como sabéis, tengo cuatro. Cuatro labiales. Sí. Cuatro labiales de Wet n' Wild que compré en Maquillalia. Y ahora, pues... Me faltan dos. Pero dos o tres. Pero son demasiado nude. Y sabéis que yo no soy de nude. Para nada. Entonces me cogí los otros. Dos que... Que me gustaban. Me dijo mi madre. Anda, cógetelos. Venga. Y me compré el famoso clon del Rebel. Que ya tengo dos clones. Pero bueno. Le veo una gran diferencia. Y... Y un rosita. Que es el que llevo yo ahora. Que para mí ya esto es nude. ¿Vale? Es marcado. Y yo más claro que esto no. Me pongo los labios. Casi nunca. Y bueno. Este que llevo. Es el Mauve Otahir. Y es el E907C. Es... Es horrible que siempre te van de manchándose la tapa. Pero bueno. Yo la manera que me he dado cuenta. De que mancho menos. Es abriéndolo de abajo para arriba. Porque es que si no veo que lo mancho más. No sé. Pocas veces lo mancho ya si tiro de abajo arriba. Probar así. No lo sé. Es este tono de aquí. Que es precioso. Es un rosita. Muy mono. Y es súper chulo. Os hago swatch también. Por si no lo veis bien en los labios. Es un rosa tirando un pelín... Amorado. Súper mono. Que es este de aquí. Estoy enamorada de los labiales de Wet n Wild. Duración espectacular. Yo los comparo. Alguna loca me matará. Pero los comparo con MAC. Es que... Dura. Tiñe el labio. Es flipante. Yo lo comparo con MAC. Alguna loca me matará. Pero bueno. Yo lo comparo con MAC. En Primordo de los con 99. Y en Maguigalia también. El siguiente es el Sugar Plum Fairy. O Fairy. Como queréis. Es el E908C. Y bueno. Pues ya lo he manchado. Bueno. No pasa nada. Es un color espectacular. Me lo puse ayer domingo. Y es precioso. Os voy a hacer swatch. A ver. Es este tono de aquí. Y es flipante. De duración. Ya os digo. Es espectacular. Me maquillo a las 7 y media de la mañana. O 7 y cuarto. Me voy a clase. Vengo y todavía tengo labial. Y vengo a las 2 y cuarto. 2 y medio. O sea que es flipante. ¿Vale? Es el de arriba. Y estoy enamorada completamente. Hay muchísimos más labiales. Lo que pasa es que aquí no han traído todos. Pero estoy enamorada de un montón. Pero un montón. Que quiero que traigan. Y los quiero ya. A ver si los traen. Porque hay tropecientos labiales. Y por ejemplo en Maguigalia y Primor. Pues hay 8 o 9. No puede ser. Hay que traerlo todo. Hay que traerlo todo. Y hay unos colores que son flipantes. Los tenéis que traer. Hacerme caso. Hacerme caso. Bueno. Me compré en el chino unas gafas. Muy monas yo. Soy la tonta de las gafas. Tengo 3000. Ya lo sabéis. Y bueno. Son estas negras. Con un poquito así de pico. Y lo muy longo es esto. Que es de leopardo. Rosa. Y son así. Y bueno. Me las voy a probar. Aunque con la coleta no me quedan muy monas. Pero bueno. Son estas de aquí. Me costaron 2 euritos. Así que genial. Y luego. Hubo un fallo técnico en feria. Cosas que pasan. Y rompí el monedero. Así que. Me he comprado otro. Así en el chino. Me costó 4,50 euros. Porque estaba de oferta. Y bueno. Tiene esto así. Es bastante grande. Aquí pues tengo fotos. Aquí tengo carnet. Que sí. Fotos. Y luego aquí está la crematorita. Y está muy bien. Genial. Y bueno chicas. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis dedito arriba. Que os suscribáis. Que me sigas en Twitter. Facebook. Instagram. Buscarme por Mary Potty. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.